pues aquí nuevamente por el tianguis del automóvil el planetario visitando a autos hernández donde vamos a ver camionetas pickup esperemos si les sea de su agrado pues oigan aquí ya estas camionetas de trabajo listas para ver qué tal les parecen como esta color naranja está muy impactante trae llantas todoterreno taquetudas aquí vemos que su estribo en muy buenas condiciones el retrovisor la parte de la carga su parte de aquí de las defensas en condiciones buenas cuenta con un tira remolque acá esta otra parte vemos su estribo en condiciones buenas pues conozcamos las características de esta camioneta es una ram 93 es estándar ocho cilindros una camioneta potente el precio está en 98 mil pesos pues miren aquí vamos a continuar con esta otra camioneta que puede servir pues para trabajo uso personal ahora sí para lo que tú la requieras es una camioneta muy bonita es un color rojo fuerte cuenta con llantas media vida rines de aluminio sus estribos en condiciones buenas el retrovisor cuenta con vidrios polarizados su otra llanta también vemos que condiciones media vida la área de la carga para aproximadamente una tonelada la parte de atrás de sus defensas en condiciones esta camioneta te puede dar una potencia de arrastre aproximadamente de seis mil kilos en cuanto a carrocería y pintura la podemos considerar que está buena cuenta con unas ventanas corredizas que dan hacia la parte de la carga es la otra parte de su estribo para que vean que se encuentra también en condiciones cuidadas sus retrovisores la parte de la parrilla también muy bien cuidada conozcamos las características de esta camioneta es una ford lobo 2008 es automática ocho cilindros trae aire acondicionado el precio está en 165 mil 600 pesos pues aquí miren tenemos otra opción esta es una camioneta nissan lista para el trabajo vamos a conocerla en cuanto a pintura y carrocería vemos que se encuentra en condiciones buenas trae su caja seca trae su caja seca llantas media vida esta es aquí está su área de la carga pues miren aquí está esta opción para si tú andas buscando una camioneta para trabajo pues aquí está es este es el interior vemos que es un interior pues básico camioneta ahora sí de trabajo el tablero muy bien cuidado es estándar la tapicería en condiciones buenas la parte del cielo pues conozcamos las características de esta camioneta es una nissan 2005 es estándar cuatro cilindros y trae muy buen manejo el precio está en 118 mil 800 pesos aquí tenemos otra opción camioneta de trabajo igual lista para trabajar carrocería y pintura en condiciones buenas la estructura de la carga se puede apreciar en condiciones muy buenas las llantas si se ven un poquito más de media vida no 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 Este es el interior de la camioneta, es una camioneta básica, muy bien cuidada, la parte de su tablero, la parte de arriba del cielo y tapicería. Aquí otra opción, camioneta para trabajo, también lista para que te la lleves a trabajar. Aquí vemos esta otra camioneta pick-up que te puede servir para trabajo o uso personal. Ahora sí, para lo que tú la requieras, esta camioneta está en condiciones muy buenas de carrocería, pintura, trae llantas media vida. Vemos que sus estribos en condiciones buenas, cromados, con detalles muy mínimos de lámina. Esta es la parte de la área de la carga, en condiciones que se pueden considerar buenas. La parte de las calaveras, vemos que también están bien. Este es el interior de esta camioneta, con detalles mínimos, nada que no se pueda arreglar. Conozcamos las características de esta camioneta, es una Nissan Frontier 2006, es estándar, cuatro cilindros y cuenta con llantas buenas. El precio está en $190,800 pesos. Pues bien, esperamos si les haya gustado este video de referencias, próximamente estaremos con más. Hasta la próxima.